3, 2... Hola que tal mi gente, los saludo de la Alianza Norteña y sus compas los de Chihuahua Un corredito para ahí con mi gente, ahí les va En la sierra de Chihuahua, yo no sé patolía, la verdad yo no sé nada Ya tenían varios evitos y los tenían exhortados Se escogieron el camargo de hospital en Durango También en varios secuestros y en los altos de tres balcón Se oyeron varias descargas, no pude llevar la cuenta de la Ribera San Conchor Bravo Amao, LB60, Borgorea, Baul R15, visita su trayecta Ajay, así suena, sus compas los de Chihuahua La Alianza Norteña Había llovido en la sierra, se esperaba un hoy creciente Ahí murió Juan el Grande, pero defendía a su gente Hizo pasar a la yegua y también mató a un teniente El rojo no estaba blanco, arriba se echó un clavado Lo llevaba desgozado, un sargento y dos soldados Dijo que iban a beber agua, pero se volvió pescado Los que llevaban la yegua, tenían valor y talento Se escogieron en Camargo, junto con su cargamento Y los guachos en la sierra, buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclararlo yo, pero se me está prohibido Porque hay muchos allá arriba, que se siente lo perdido Primero en Cuba en el huevo, y luego en el sol en el río Ay, 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 agua, Parielde ¡Gracias!